Encontronazo entre un camión de la Esmeralda con un jinete y su caballo deja como resultado un herido. Fue sobre la carretera Guanajuato vía La Cieneguita a la altura de esta comunidad, donde un camión suburbano de la ruta al fraccionamiento de la Esmeralda encabezó un accidente automovilístico contra un jinete y su caballo. Las autoridades deslindan responsabilidad de este hecho de tránsito, ya que no se sabe con exactitud si el conductor no bajó la velocidad al observar al jinete o si el jinete pensó que podía ganarle a la unidad de transporte público a cruzar la cinta asfáltica. Tras el reporte, el patronato de bomberos detalló. Llega reporte de un accidente entre un camión de transporte público y un equino en el lugar de la carretera Guanajuato a la altura de La Cieneguita, a la línea directa del 415-152-2888 del HHH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende. Al lugar se desplaza la unidad 347 de la institución. Ahí se observa un lesionado en código amarillo trasladado al Hospital General. Para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón. Gracias. Gracias.